Vamos rápidamente hasta el teléfono, le tenemos al comisario Javier Flores, jefe de investigación de Caguazú. Muy buen día, don Javier, gracias por atendernos. Buen día, señora Mabel, en relación a tus compañeros, a Iván y a tus otros colegas en estudio y también para la audiencia. Muchísimas gracias. Iván, una cosa parecía o la otra. Así mismo, comisario, llegó a Asunción el reporte alarmante de que supuestamente hubo un secuestro de unos niños menonitas en la zona de Raúl Arsenio Oviedo, ahí en Caguazú. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió, comisario? Ayer, siendo las 20, 30 horas aproximadamente, en un medio rural ubicado en una localidad denominada Casilla 2, distante a unos 50 kilómetros de Jotón Logística Rivia, irrumpieron varias personas en este establecimiento, 5 a 7 personas aproximadamente, y procedieron a realizar un hecho de robo agravado. Posteriormente, ya siendo la medianoche, se informó de esta situación al Departamento de Investigación y conjuntamente con Presural de la Dirección de Policía nos hemos constituido hasta el lugar. En el lugar se pudo conversar con las víctimas y ahí pudimos esclarecer lo que primeramente se manejó, así como estás diciendo, con informaciones que no eran tan ciertas. Esto se presentó a raíz de que estas personas que ingresaron se apoderaron de una camioneta y procedieron a alzar algunos insumos agrícolas y se retiraron del lugar. En el lugar habitan, conjuntamente con otros empleados, un menor y otros obreros que al precautarse de esta situación ellos huyeron del lugar. Ya que no le encontraban sus familiares acá, estas personas presumieron que habían sido llevados o llevadas por estas personas quienes irrumpieron. Esto no fue así, porque siendo ya en horas de la madrugada, siendo las 2, 2.30 aproximadamente, se pudo ubicar a estas personas y ellos mismos manifestaron, al precargarse de lo que estaba ocurriendo, ellos en una forma de buscar un lugar más seguro se retiraron del lugar. O sea que, por un lado, descartado el secuestro, pero sí lo que ocurrió fue un asalto entonces. Sí, fue un hecho de robo grabado. Estas personas ingresaron, como que ellos se apoderaron de algunos insumos agrícolas y llevaron un vehículo también de ese lugar. ¿Que todavía no aparecieron? Digo, el vehículo y las cosas robadas. El vehículo ya se ubicó nuevamente, no muy distante al lugar, pero ya no así los insumos que ellos procedieron a llevar consigo. Ahora mismo están detallando de qué se trata y para poder establecer la cantidad de lo que llevaron. ¿Que es una familia menonita la afectada, comisario? Sí, es una familia menonita que se dedica a la agricultura en esa localidad. ¿Y qué es lo que llevaron? O sea, algo debe ser muy costoso. ¿Qué son estos productos agroquímicos, cosas así? Sí, 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 son un insecticida agroquímico que ellos utilizan en sus actividades agrícolas. Comisario, le agradecemos por el tiempo y por la explicación. Muchas gracias. Por favor, me gusta que te haya buen día. Hasta luego. Descartado entonces lo que más se temía, porque se empezó a propagar la información de que había un secuestro, pero no, era en realidad... Me asustaste bien grande cuando se habló de secuestro en curso. Y Asunción llegó esa información. En realidad es asalto. Asalto. Y dos muchachitos que trabajaban para los menonitas se escondieron, había sido en el monte, vieron que estaba pasando el asalto, se escondieron, se pensó que les llevaron, pero finalmente ya fueron rescatados también. Asalto.